Bueno, y acá estamos, reuniditos, ¿cómo andan? ¿Qué tal bien? Bien, bien, claro. Vamos a tocar un gatito para... ¿para qué posees? Para el gato, ¿no? Ya no entorno, pero que... ...los sorpresos de corregor, por todo el mundo, este gatito... Vamos, vamos, el gatito de Chaito. ¿Qué parece? Eso, vamos, vamos, vamos. ¡Bien, bonita! ¡Gracias! ¡Bien, bonita! ¡Bien, bonita! ¡Bien, bonita! ¡Bien, bonita!